Siempre deseando que suceda Algo de lo que a mí me convenga Sentada en el sillón de la impaciencia Repaso todo el face, critico lo que ves Esperando que caiga del cielo La oportunidad que me merezco Una exigencia que antes fue deseo Apenas la busqué, un poco y me cansé Salgo a buscar taja en el ojo ajeno Olvido revisar ya mi ropero Nada de lo que es un poco cae al suelo De todo en mi placa, nunca quise mirar Me sale bien tirar la piedra y esconder la mano Negar las injusticias y mirar para otro lado Criticar lo que hacen y decirles el fracaso Maldecir a mi suerte y purgar por lo que no hago Si no hago nada Si no hago nada No hay nada Si no hago nada, ¿qué hay? En el amor tenerte es mi trofeo Siempre me sienta bien provocar celos Ante la menor duda, te peleo Jamás te dejo ser, te histeriqueo bien Tampoco me va bien con el dinero Se me da por gastar lo que no tengo Envidio al que tiene lo que quiero Miserable mi ser que te roba si no ves Claro que no hablo de mí Ya sabes que hablo de vos Un poco de lo que fui Pero mi visión cambió Por la única realidad Que no hace más que enseñar Que si la onda que se tira es mala Seguro te vuelve pero recargada No solo golpea, también te arrastra Terminas teniendo una vida frustrada Cuidado, fíjate, no pongas excusas Ya no intenté antes pero fui una ilusa Me sale bien tirar la piedra y esconder la mano Negar las injusticias y mirar para otro lado Criticar lo que hacen y desearles el fracaso Maldecir a mi suerte y putear por lo que no hago Si no hago nada Si no hago nada No hay nada Si no hago nada No hay nada No hay nada Si no hago nada ¿Qué hay si no hago nada? Si no hago nada 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 Si no hago nada